qué tal este es un regalo que me manda Berín Comparini un amigo chileno que vive en las Islas Baleares bueno vamos a ver con qué cuchillo nos decidimos abrirlo, este está un poquito duro más o menos después quiero ser drástico directamente para solucionar este paquete bueno hasta aquí va una uy dios qué duro que es esto, habré elegido un cuchillo arreglado y la tijera veamos, uy dios, duro, 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 no hay caso, vamos con el cuchillo ahí va, ahí va, vamos abriéndolo, 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 vamos este no será la espada de los tercios pero funciona y ahí se va abriendo el paquete veamos qué hay acá aquí me habrá traído de Baleares, un pedazo de sol, un poco de arena ah, la flauta, la cantidad de bromas que van a hacer por la forma en que lo abrí por lo menos el paquete es muy lindo, pero qué bueno, ahora hay otro paquete más para abrir y a este por donde lo agarramos parece que acá encontramos una vuelta encontramos otra vuelta y acá encontramos una endija verín la verdad que el paquete es maravilloso veremos qué contiene Maduro está pensando, este se ha cortado un dedo en cualquier momento ahí va yendo vamos logrando, acá queda un poquito más otro poco más otro poco más los cuchillos son argentinos verín verín Comparini tiene una agencia de marketing en españa así que los invito a que busquen su página porque es un amigo mío que es brillante así que si vos tenés un negocio en españa que necesite marketing buscalo a verín Comparini Comparini asociado, fíjense acá está primer simposio internacional colombino qué lindo, qué lindo libro y está dedicado muy bien verín pero para que no es el único cristóbal colombino cristóbal colón y la revelación del enigma de gabriel ver martorel quinto centenario del descubrimiento vamos a ver y este bueno esto fue editado en mallorca este en el 2009 y acá también fue una hermosa dedicatoria apreciado patricio a este me lo manda melodica el autor gabriel ver martorel apreciado patricio verín Comparini me ha puesto vamos a tener que cambiar de anteojos me ha puesto sobre su pista y sé que le ha puesto sobre la mía ya sabe en mallorquín decimos que una más sensata a saltre hice me lo escribiste en tu lengua seguro que es un muy buen deseo a que algo así como que tu casa es mi casa este gabriel ver te agradezco muchísimo ver martorel los voy a disfrutar estos libros para 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 otro más este también es de gabriel ver martorel se llama cristóbal colón vamos a sacar tarjetas vamos a ver que estuvo el colon era noble y de sangre real la más documentada y sólida refutación que de la tesis genovesa se haya presentado jamás cristóbal colón era noble y de sangre real sobre esto había varias sospechas e incluso hay una historiadora del uruguay que también es mónica nicolelo que también ha escrito está investigando algo diferente sobre ese supuesto pasado genovese de hecho no entiendo por qué en estados unidos el columbus day lo festejan con banderas italianas no muchachos la empresa del descubrimiento fue una empresa española o castellana si quieren decir castellana aragonesa pero eso era la base del reino de españa y del imperio que nos forjó a todos nosotros así que las banderas que deben de afilar el 12 de octubre en toda américa ser y pueden ser la bandera de los banderas nacionales la bandera italiana y podría ser invitada pero nada más bueno estos tres libros los voy a disfrutar muchísimo vamos a mostrarlos bien los tres no sé si se ven bien y va a ser todo motivo de poder disfrutarlos ahora que estamos llegando al 12 de octubre muchísimas gracias a su autor y muchísimas gracias a benny comparini vamos a disfrutarlos y después que lo lea vamos a hacer una reseña también y 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